Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de Multicode Clásico, hoy en Call of Duty Ghost. Vamos a jugar en Free Fall baja confirmada. Hoy voy a ir con la escopeta esta. Tiene 5 balas solo y es 9 contra 9, así que habrá que jugar bien. Bien, no, lo siguiente. Y más porque no tiene mucho alcance aunque lleve la aposta. Vamos a recargaría. Bueno, de la que me he librado. Bueno, el hitmarker. Venga, a vuestra casa, hombre. Dejar de negarme las chapas. Vale, estamos ganando bastante territorio. Vale, se me ha ido la mira un montón. Vale. Pues de momento llevamos 8, ¿no? No me esperaba empezar tan bien, la verdad. No voy a nombrar la racha que siempre me quiero sacar porque siempre que la nombro, la racha de esa super alta, de destrucción masiva que siempre pone Infinity Ward, como que se me lía la partida. Entonces, no la voy a nombrar. Que vaya siendo la partida y bueno. Y vamos a estar contentos mientras la escopeta siga funcionando bien. Meterme por aquí no es muy buena idea, pero... Si me sale bien así, pues oye, mejor que mejor, la verdad. A ver, esto es pillar un poco de respawn. Más suerte con otra cosa, que no me hayan reventado. ¡Hala, hala! El segundo ha sido hitmarker. ¡No me hagas eso, escopeta! ¡No me hagas eso! O sea, vaya doble hitmarker tan de cerca. ¡No me hagas prefire! ¡Por dios! Vale. Veintiuno. Sin nombrar la racha esa. No la vamos a nombrar, eh. Es que es no nombrarla y me la saco, tío. ¿Soy gafre o no soy gafre? Porque yo creo que eso es el gafre. Bueno, llevo lo de la racha que me la saco con una menos, así que vamos a demostrar que me la podría haber sacado igualmente, aunque fuese en veinticinco. Que solo es una más, total. Y es jugando en local, así que, total, aún menos, ¿sabes? Porque a veces alguno va soltado que parece que me la saque como con el orgullo, como si fuese algo épico y no, simplemente me gusta sacarla. Y ya está. Vale, está ahí el enemigo. Hostia, lo escoperazo. Venga, la quem. Ay, no he puesto más chapas, por lo que la partida es muy corta. Bueno, vamos a hacer dos partidas seguidas. Así lo soluciono. ¿Os parece bien? A que se termine la partida. Que a este paso no la tiro. Los enemigos están aquí, equipo. No, no vayáis a hacer el otro lado. Bueno, sí, hilos porque... Viene un enemigo aquí, creo. No. Vale, me he hecho tres, seis, ocho bajas. Vamos a pillar chapas. Y final de partida. Mira, pues voy a hacer un cortecillo aquí. Y volvemos con la segunda partida. Vale, pues ya estamos por aquí otra vez. Voy a coger la escopeta, ya que me ha ido tan bien la primera vez. Es un mapa pequeño este, realmente. Yo creo que está más o menos en el tamaño de natto. O incluso más pequeño. Bueno, más pequeño no creo. Creo que falla tanto disparo porque se ha agachado. Vamos a ver si me vuelvo a sacar la pedazo racha otra vez. que no voy a decir el nombre porque parece que esa es la clave, no decirlo. Vale, han cambiado el respawn ya. Aquí hay un enemigo. Quería dispararle porque si fallaba el tiro en la cabeza la podía liar. Vale. El tiro lejano ha funcionado bastante bien. Ok, parece que de dos disparos de lejos va bastante bien la escopera. Va a venir otro. Perfecto. Y me confirman las chapas los compis. Infinity Wars siempre, por las chapas, dan los mismos puntos tanto si las cogen los aliados como si las coges tú. Y eso me mola un montón porque no te fastidia que te la roben los aliados. Cosa que Treyarch parece ser que le cuesta mucho pensar eso. Porque creo que en Black Ops 3 lo tocaron en algún modo de juego porque la gente se quejaba mucho. Y en Black Ops 4 siguen haciendo lo mismo. Es quejarme de Treyarch y me matan dos veces seguidas, se la cae al juego. Esto sí que es suerte. Vale. Pensaba que era el enemigo ese. Bueno, ese estaba agachado ahí. Y hay otro al fondo. Pensaba que estaba al fondo y estaba ahí. Si por aquí no puede estar, así que vamos para otro lado. Este me está intentando hacer el lío o me lo ha parecido. Bueno, vamos a hacer la jugada como antes, pero hacia el otro lado. Y lo malo es que no salen tantos enemigos aquí. Ahí he fallado disparos. Vale. De tres disparos mato a esa distancia. Dios, casi me la lía el compi que se imagina la mira. Pobre él. Asistencia. Aparte de sacarme las rachas con una baja menos. También la ventaja que llevo es la de dos asistencias es una baja. Vale. Vamos por aquí dentro que creo que hay enemigos. Oh, salía que había. A ver a la que no creo que llegue porque ya quedan poquitas chapas. Y aparte la acabo de nombrar. Nueve chapas. A ver si me ha metido la mira muy para abajo. Vale, si te niegan la chapa voy. Si no paso... No, parece que están por aquí. Vaya ráfaga de disparos fallado. Vamos para adentro. Y 65. Vale. Ahora quedaba poco realmente. Creo que llevaba 20. Así que nada, al menos ya habíamos tenido la primera partida. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar like o me gusta si es así. Se agradece un montón por el canal y por esta serie. Y sobre todo suscribiros si aún no estáis. Para no perderos los próximos vídeos. Y darle a la campanita también para aseguraros de que Youtube os notifica sobre los vídeos que vaya subiendo. Que ya sabéis que últimamente notifica bastante mal. Hasta la próxima.